LAS ADAPTACIONES LIVE ACTION SON INNECESARIAS Recientemente se ha confirmado que entró en desarrollo una adaptación live action de Cómo entrenar a tu dragón, incluso se anunció que su estreno será para el 14 de marzo de 2025 y el director será el mismo de la trilogía original, lo cual es bueno, pero aún así esta noticia causa incertidumbre, ya que esto puede salir muy bien o muy mal debido al antecedente que tenemos con los live action de Disney. Sí, Cómo entrenar a tu dragón es de DreamWorks, pero el objetivo es el mismo, lucrar con la nostalgia de los fans. Y es que hay ciertos elementos dentro de las películas animadas que fueron creados o pensados sólo para funcionar en animación, y me preocupa cómo es que van a replicar los diseños de tantos dragones, o las secuencias de vuelo sin que se vean como una plasta de CGI sin chispa, como lo que pasó en el rey long live action, además para qué volver a contar la historia que ya conocemos, sólo quitando la esencia que hizo tan icónicas a las versiones originales. Sí, sé que tenemos la libertad de no ver estos productos, y al final de cuentas esto no arruina la infancia de nadie, las versiones originales siempre estarán ahí, sin embargo es triste ver cómo ya no se esfuerzan por contar nuevas historias, ahora sólo buscan lucrar con la nostalgia cambiando un par de cosas para justificar el hacer un remake live action. Digo, porque ahorita sólo es Disney, pero otras productoras ya se están dando cuenta de que hacer remakes live action de películas animadas es una mina de oro, y sinceramente, yo no quiero que hagan Madagascar o los Minions live action. Ahora, no todo es malo, hay una manera de hacer un live action que funcione, apelando a la nostalgia, pero además que cuente una nueva historia. Christopher Robin y Cruella son el claro ejemplo de ello, ambos son quizá los dos mejores live action de Disney, son cintas más maduras y sólo toman como base el material original para contar una nueva historia, así que creo que una mejor opción sería hacer precuelas o secuelas live action de las películas animadas, así todos ganarían. En fin, sólo queda esperarlo mejor, cómo entrenar a tu dragón puede que salga bien, porque el director original está involucrado, sin embargo me preocupa la live action de Lilo y Stitch, que esté en desarrollo. Ya vimos lo que pasó con Pinocho el año pasado y me temo que Peter Pan y Wendy, como la Sirenita, pintan para hacer otro mal intento de Disney, por sacar dinero de la nostalgia, sólo vean cómo se ve Flounder. Pero, ¿qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. ¡Bye!